Ahora, ¿qué te parece si vamos con la columna de Jorge Navarro? La columna del día con Jorge Navarro. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. ¿Cómo andan bien? Sí, por supuesto. Muy bien. Nosotros muy bien. ¿Sabe por qué? A ver, ¿por qué? No, lo escuchamos. Porque los medios de comunicación se asientan en la confianza de sus lectores, de sus oyentes o de sus televidentes. La confianza que la gente deposita en los medios de comunicación le dan a éstos un papel en la sociedad. Durante muchos años la gente empezó a dejar de tener confianza, primero en los militares como corporación, después en los sindicalistas como corporación, después en los políticos como clase política. Y últimamente ha quedado demostrado, dejó de creer en los periodistas como corporación. ¿Por qué? Porque a pesar de que la inmensa mayoría de los medios hegemónicos en el país decían que el gobierno nacional estaba terminado, la gente votó al actual gobierno con una cifra por nadie prevista. Yo creo que ni siquiera por los estrategas de la campaña de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, lo que nos dicen los medios hegemónicos por todos lados, no es escuchado por la gente. Por eso es bueno saber que lo que hace Tomás Méndez, ADN, Canal 10, generando este tipo de confianza, esto es, que un damnificado camionero de Córdoba, cuando le roban su vehículo, se acerca a ADN para decir, ayúdame, a ver si podemos desentrañar esta red del delito. Y ADN va, lo hace, se arriesga, pone una cámara oculta, y ocurre lo que está ocurriendo desde ayer, desde antes de ayer, en Rosario, en Santa Fe, y ahora que declara el comisario implicado en la cuestión, es una satisfacción para nosotros. Esto es, también la gente, este nuevo apelativo de los sociólogos modernos, por no decir el pueblo, es bueno que también discrimine entre periodistas y periodistas. Y volviendo a aquellos, qué enojados que están ahora con la oposición. Es terrible. Usted pasa por, en el cable, por los programas de política de Buenos Aires, escucha a algunos periodistas locales, de radios y televisoras importantes, qué enojados que están con la oposición. ¿Por qué? Porque dicen, la oposición se equivocó, no se juntaron, como si se pudiera juntar el agua y el aceite, con naturalidad, se equivocaron, no le dan un solo mérito al gobierno. Esta mañana escuchaba un muy buen reportaje que Mario Pensaballa y Martín Notafrancesco, en Cara y Cruz, en Radio Universidad, le hacían a González Fraga, el vicepresidente de, candidato a vicepresidente de la Unión Cívica Radical para las elecciones. Y González Fraga dice, frente al aluvión de votos de Cristina, vamos a cambiar la estrategia. La estrategia ahora es, vamos por los diputados. Sí, van por los diputados. Ya no cuenta prácticamente la elección a presidente. Decía, pero con una lógica que me llamó la atención, González Fraga. Miren, la presidenta necesitaba 8 millones de votos para ser presidente, sacó 11, 3 millones más. ¿Ustedes creen que 3 millones no la van a volver a votar en octubre? Con lo cual, González Fraga decía, vamos a tratar de poner la mayor cantidad de diputados el 23 de octubre. Por lo tanto, esto dijo Lilita Carrió, esto lo reconoce el candidato a vicepresidente de Ricardo Alfonsín. Dualde todavía dice, no, no, yo voy a pelear por mi candidatura, aunque todo el mundo sabe. De que lo que está en juego ahora, es si el gobierno va a tener o no mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Con los números del domingo pasado, nuevamente, el Frente para la Victoria va a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, si se repite la elección el 23 de octubre. Habían perdido la mayoría, ¿se acuerdan? Cuando el gobierno perdió en el 2009, y la podrían recuperar con creces, ahora en diciembre. Por lo tanto, no se extrañe si, en los próximos días, nuevos eslogan de campaña en la oposición. No le demos todo el poder a Cristina. Miren cómo cambian las cosas, ¿eh? Antes era, empujémosla. Ahora, no le demos todo el poder. Y los medios, van a intentar volver a jugar. Sin darse cuenta, que usted es libre en las decisiones. Hasta mañana.